Aventuras, ecoturismo, gastronomía, cultura y artesanía, historia, religión, todo esto en un solo lugar. Visita San Juan Talpa. Haciendo ecoturismo es como le damos la bienvenida una vez más a Maritza Castillo, que muchos de ustedes ya conocen y pues de mi parte será un grato placer poder compartir cámaras con esta guapísima mujer. Gracias Rosy, para mi es un orgullo y una alegría estar nuevamente en el stand de Conociencia San Juan Talpa y nuevamente me van a ver como reportera, así que estén pendientes porque en los reportajes me van a ver más seguido. Así es, súper pendientes. Y nos encontramos en la notificación Las Colinas, específicamente a un costado del Observatorio Astronómico, donde les llevaremos imágenes de una vista súper hermosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.